hola que tal soy silverfresh17 y hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso se trata nada más y nada menos que de lo que viene siendo un todos contra todos en battlefield no sé si en battlefield se llama igual o no porque yo siempre he jugado al Call of Duty y ahora me ha animado al battlefield y estos dos corriendo como si fueran compañeros madre mía y me lo estoy pasando realmente genial jugando al battlefield me he redescubierto a mí mismo con este juego voy a pillar este arma y me voy a la zona de los francotiradores porque aquí ya llevo alguna parte y ya y ya más o menos me conozco como juega la gente aquí y me cago en la puta que he tirado el arma bien habéis visto lo bueno que soy que he tirado el arma joder bueno ayuda a la eliminación cualquier puntito es válido y me han revivido guay gracias compañeros solidarios voy a chutar un botiquín de los míos es de agradecer que te reviva sobre todo cuando yo siempre revivo y a mí escasas veces me reviven pero pero bueno se agradece venga otra vez otra sorpresita no y salgo y me están disparando pues que bien o sea lo que significa que sí que que nos están conquistando y que nos van ganando bueno mi objetivo principalmente es quedar en positivo yo con quedar en positivo vamos me he ido con un canto de los dientes y soy súper feliz porque soy muy malo a este juego pero me lo paso verdaderamente bien es un juego el cual estoy disfrutando mucho en online lo estoy jugando en PC claro que aparte de ser novato en la saga Battlefield soy novato en jugar en PC no veo nada muerto y así es como mato yo de chorra hostia que cabrón macho estaba ahí campeando o que si ahí de buen rollo esa es su habitación sin paredes bueno ahora me pondré el francotirador como hago siempre pues para variar un poco las armas y la forma de jugar que oye a mí me divierte todo que a mí me divierte todas las armas y todo no sé me parece divertido el francotirador también que es un arma que nunca he solido coger porque soy muy malo y la verdad soy muy malo pero me entretiene dejenlo aquí huye no tío siempre están ahí siempre hay alguno del otro equipo ahí detrás de las cajitas estas el hombre es el único animal que cae dos veces en la misma piedra y yo puedo caer 25 que que a lo mejor a la 26 me abro la cabeza y me mato así soy yo otra vez tío el de la habitación sí tío hostia algunos pecan de cansinos eh bueno voy a seguir con el m4 16 o como se llame el arma soy malísimo para los hombres de las armas huye 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 déjame huir no sé si mato alguno hostia ahí está petando todo GRANADA ¿no? solo me salen simbolitos de gente a la que a reanimar por ahí hay un cabrón del otro equipo no pues voy a seguir por por ahí no está el inquilino de la habitación vamos a probar a avanzar un poco por abajo tierra de francotiradores creo que no voy mal ¿no? en lo de cumplir mi objetivo que es quedar en positivo no sé mirar los resultados debería haberme mirado alguna guía práctica de este juego la verdad porque empecé a jugar a las trabas y así me va bueno espero que la partida esté resultando divertida yo como digo me no paso teta piruleta está muerto voy a tirar una granada por ahí que están saliendo por ahí a ver si cuela que cabrón bueno no sé si bien positivo ahora que lo pienso en frío no no sé cómo irá el tema el respawn este te deja bendidísimo ante los francotiradores tomad salud y me voy aquí el inquilino no está cuando miro no está que cabrón ha rebotado la puerta ¿no? para nada ¿no? a ver aquí hay mucha gente en el equipo cubriendo en el lado voy a huir vale ahí ha caído uno voy a ir por el otro lado yo creo que lo mejor que puedes hacer en este juego es cuando matas a uno e ir por otro lado porque si no huye estoy al servicio con M4 y M16 oye pues mucha esmercia vale vamos en cabeza asegurémonos de que sigue así nos hemos puesto en cabeza todo es gracias a mí todo o no si pasan cosas buenas es gracias a mí si pasan cosas malas es gracias al resto que son muy malos y no se merecen ser mis compañeros no hay proba pero oye esta vida le he sacado provecho he matado a tres o por ahí yo quiero ir aprendiendo pasito a pasito y si queréis vosotros me podéis acompañar como voy aprendiendo más o menos a jugar al battlefield mierda me he matado se me da bastante mal los uno contra uno no sé si es que hay que apuntar bastante bien a la cabeza o pues yo que sé claro que de todas formas con el gatón no controlo se me va muchísimo el arma supongo que si os habéis fijado os habréis dado cuenta que apunta así ¡vah! Dios que me revienta en vivo a ver si cuelo una granada por ahí la meto no ¿Coby Brian? sí voy a intentar avanzar por aquí a ver si puedo conseguir avanzar algo toma que vive compañero no este está muerto ya llego tarde joder la planta macho parece un muro de piedra me he vengado te quiero un botiquín capullo esto es demasiado loco todo no por la puerta el de dice este cabrón Dios habían caído tres como muescas bueno me voy a equipar ya la francotiradora empieza el espectáculo soy muy muy malo con la francotiradora pero como he dicho me divierte vamos a llamarnos por aquí hola conejito alto hijo de puta ¿eh? ¿cómo me han enganchado esa? ¿cómo me matan? ¿cómo me han matado a través de un contenedor? vale me acabo de quedar como en shock porque sinceramente no tengo ni guarra de cómo ha hecho eso el tío pero oye mis felicitaciones porque está complicado el tema de francotirador en esta partida me lo quitaron ¿cómo me mata ese? tiene un mortero el hijo de perra ¿no? sí vaya cualquier ventaja que tuviera la estoy perdiendo ahora mismo con la francotiradora lo cual es una putada yo, tío acabo de salir tío dejadme un respiro yo creo que voy a volver al M4-16 este porque me estoy comiendo los mocos anda, mira toma le enganché la cabeza sin querer pero otro más por fin empiezo a despertar con el francotirador además no sé si habéis visto la peli salvar al soldado Ryan pero el francotirador era el personaje más guay siempre me ha gustado ser francotirador no, tío ya era mucho canteo asomarse por ahí bueno voy a una vidilla más por lo menos con la francotiradora que joder ahora me había motivado que injusta es la vida que cabrón ni me engancha me da miedo este sitio voy a ver voy a ver por aquí puede subir venga tío yo confío en ti soldado vamos a ir por aquí a esta media altura a ver si no se lo esperan vale se ha caído ha fracasado de forma estrepitosa vale le he dado y estaba ahí detrás que no creo que asome lo cico hasta que se cure en el container está el tío le he dado una y no creo que le vuelva a enganchar otra mierda así me hace un poquito sal ratita hijo de perra ratita bueno va vamos a ir un poco a casco porro que ya toca un poquito de uno un poquito de otro un poquito de uno un poquito de otro para que sea un poco variado esto y a poder ser entretenido que yo creo que ya no vaya positivo pero bueno vamos a movernos de un lado a otro por ahí está la puerta si no parece que ha rebotado parece que se va a caer el mundo con las granadas ¿están colado? no 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 me gusta que me deis me he suicidado básicamente me he suicidado no sé si seguimos ganando perdiendo hostia vamos perdiendo ¿no? vamos a jugar con cabeza a ver si por lo menos por mi parte no soy culpable de que perdamos esta partida voy a tirar la granada por ahí no pero si he pasado la pared hace 15 horas hostia que mal y ya va a terminar esto ya si nos eliminan a 5 más estamos jodidos una mierder al final ni positivo ni nada no por 25 hemos llegado a ir ganando bueno vamos a ver como he quedado en la partida y nada ya despediré el vídeo creo que no he quedado en positivo de hecho yo creo que al final habré quedado menos 5 por ahí he fracasado con el francotirador así que si queréis que siga subiendo vídeos me veréis mejorar bueno me han dado la medallita esta que está chula y y 15-15 oye no está mal para mí no está mal sé que para muchos diréis vaya truño pero para mí el décimo de 29 y más los que se hayan ido así que nada espero que os haya gustado el vídeo votadlo comentarlo pasaros por mi canal y si os gusta lo que veis suscribiros un saludo y hasta el próximo vídeo chao y ya más o menos me conozco como juega la gente aquí y me cago en la puta que he tirado el arma bien habéis visto lo bueno que soy que he tirado el arma joder mierda bueno ayuda a la eliminación cualquier puntito es válido y me han revivido guay gracias compañeros solidarios voy a chutar un botiquín de los míos es de agradecer que si os como mato yo de chorra hostia que cabrón macho estaba ahí campeando o que si ahí de buen rollo esa es su habitación sin paredes bueno ahora me pondré el francotirador como hago siempre pues para variar un poco las armas y la forma de jugar que oye a mí me divierte todo no tío que de gato estoy que a mí me divierte me reviva sobre todo cuando yo siempre revivo y a mí escasas veces me reviven pero mierda pero bueno se agradece venga otra vez otra sorpresita ¿no? y salgo y me están disparando pues que bien o sea lo que significa que sí que que nos están conquistando y que nos van ganando bueno mi objetivo principalmente es quedar en positivo yo con quedar en positivo vamos hola ¿qué tal? soy SilverFresh17 y hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso se trata nada más y nada menos que de lo que viene siendo un todos contra todos en Battlefield no sé si en Battlefield se llama igual o no porque yo siempre he jugado al Call of Duty y ahora me ha animado al Battlefield y estoy todos corriendo como si fueran compañeros madre mía y me lo estoy pasando realmente genial jugando al Battlefield me he redescubierto a mí mismo con este juego voy a pillar este arma y me voy a la zona de los francotiradores porque aquí ya llevo alguna partida y ya me he ido con un canto de los dientes y soy súper feliz porque soy muy malo a este juego pero me lo paso verdaderamente bien es un juego el cual estoy disfrutando mucho en online lo estoy jugando en PC claro que aparte de ser novato en la saga Battlefield soy novato en jugar en PC no veo nada muerto no es ya